Hoy te siento más cerquita quizá, esta noche está oscurita además Me hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar Dale goza y de ti me ignoras, ve que tú no estás firmando nada conmigo Dale goza y después me ignoras, ve que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you, you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero terminaste conmigo Yo tengo muy claro lo que pasó ayer, yo tuve la culpa, pero tú también Pero repitamos, pero, pero repitamos, pero repitamos pa' acordarme Ahí estaba sola y yo que no te daba bola, pero llegó el descontrol y pasó el alcohol, me llevó la ropa Ahí estaba sola y yo que no te daba bola, pero llegó el descontrol y pasó el alcohol, me llevó la ropa Dale y goza y después me ignora, ven, que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven, que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, rodearme sin querer, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama, pero terminaste conmigo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Ella estaba sola y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol, se llevó la ropa Ahí estaba sola y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol, se llevó la ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!